¡Suscríbete al canal! ¡Lleva el amor! Y aquel loro Ni para fumar te invita una flor Ay, tú rayo, me acuerdo Los tatuajes de tu cuerpo De tu cuerpo Y cuando me bailabas una cumbia del recuerdo Ay, tú rayo, me acuerdo Los tatuajes de tu cuerpo De tu cuerpo Y cuando me bailabas una cumbia del recuerdo En la cama se quedó tu olor Por ahora la que decía te lo enrolo Eras el caballo de mi polo Y ahora como el invierno estoy frío y solo Estoy frío y solo Estoy puesto a parista a buscar Y fugando el cuarto Tu novio que no sepa que te canto Del montón, mami, pero resalto Oh, 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 oh oh Tengo ganas de hacértelo De bajaretelo Mala mía si se enteró Ay, tú rayo, me acuerdo Los tatuajes de tu cuerpo De tu cuerpo Y como me bailabas Una cumbia del recuerdo Ay tu rayo Me acuerdo los tatuajes De tu cuerpo Y cuando me bailabas Una cumbia del recuerdo Y nunca me dices No, 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 no Baja pa'l underground No, no, no Ella me decía atrevido Te acompaño, te persigo Y nunca me dices No, 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 no Baja pa'l underground No, no, no Ella me decía atrevido Te acompaño, te persigo Ay tu rayo Me acuerdo los tatuajes De tu cuerpo Y cuando me bailabas Una cumbia del recuerdo Ay tu rayo Me acuerdo los tatuajes De tu cuerpo Y como me bailabas Una cumbia del recuerdo Dímelo rey Es que sale hasta cabrón Alan Gómez Mándale me chaturro En. Mándale me chaturro Gracias por ver el video.